Creación divina Arcángel de maravilla Demasiado patente Ando esperando cuando sea tan especial Hacerlo a mi manera Sé que no dirás que no, no Sé que no dirás que no, no, no Ando esperando cuando sea tan especial Hacerlo a mi manera Sé que no dirás que no, no Sé que no dirás que no, no, no She's a Tandela, rendí en on Se enciende con mi reggaeton Rávidamente le introduje al maquinón Me pregunto mi nombre y le dije bon Trifiándome la hostil bon Déjame ser tu agente secreto Voy a investigar tus partes Tocarte en diferentes partes Para mí tú eres un caso especial Al cual mucho tiempo debo dedicar Suave voy a manejarte Para mí tu cuerpo es arte Y a mí me pones caliente Blazing on fire Cuando tú me guayas Y el país takes me higher Sin miedo acércate Y me gusta cuando te pasas de la raya Y en la cama me restaña Dime dónde quieres que vaya En la puerta del hotel, en la piscina o en la playa Ando esperando cuando sea tan especial Al hacerlo a mi manera Sé que no dirás que no Sé que no dirás que no, no, no Ando esperando cuando sea tan especial Hacerlo a mi manera Sé que no dirás que no, no Sé que no dirás que no, no, no Ella conmigo se motiva, nos tocamos y eso Le gusta andar conmigo porque ve el progreso Carlincao, parqueao Nos pensamos y comenzó el proceso Yo la siento positiva Ella tiene algo, una cosa adictiva Que me pone mal, me pone a volar, me tienta Yo la siento positiva Ella tiene una cosa adictiva Que me pone mal, me pone a volar, me tienta Ando esperando cuando sea tan especial Hacerlo a mi manera Sé que no dirás que no, no Sé que no dirás que no, no, no Ando esperando cuando sea tan especial Hacerlo a mi manera Sé que no dirás que no, no, no Sé que no dirás que no, no, no Me pones caliente, blazing on fire Cuando tú me guayas Quiero party takes me higher Sin miedo acércate Y me gusta cuando te pasaste la raya Y en la cama me restrella, dime dónde quieres que vaya. En el cuarto del hotel, en la piscina o en la playa. En el cuarto del hotel, en la piscina o en la playa. En el cuarto del hotel, en la piscina o en la playa. En el cuarto del hotel, en la piscina o en la playa. Ajá. Yeah. Arcana Pat, Onix. La creación divina. Social. Sky High International. Blue Factory. Capiche. Brrra. Brrra. Los metálicos. Yashi. Y Capiche. R-G-O. Los que verdaderamente controlan el movimiento es vano. Arcana Pat, Onix. Un, un, un. Un.